Hola chicas bienvenidas a este canal El día de hoy les comparto estos hermosos peinados que pueden hacer ustedes mismas desde casita Así que para nuestro primer peinadito de cabello corto vamos a comenzar haciendo una trencita Para todas esas personitas que les encanta hacer las trenzas Esta es una trencita muy muy básica Para este estilo de trenza vamos a agregar en cada cruce cabellitos de cada lado Y por si no lo sabían esta es la trencita holandesa Que no está nada complicada en hacerla Lo que sí es complicado es que las dos trenzas queden iguales a la misma altura y del mismo grosor Entonces esta trencita la vamos a dejar hasta acá y vamos a seguir con el otro lado Así que con este cabellito que nos ha quedado por este lado vamos a hacer algo diferente Vamos a darle un toque muy especial Vamos a doblar cuidadosamente para que estos moñitos queden bien hechos Y voilà nuestro peinadito está ya hecho ¿Qué tal les pareció? Ahora para nuestro siguiente peinadito vamos a darle un poquito más de volumen a nuestro cabello Este peinado es muy especial para las chicas que ya son su cabello un poquito más ondulado Pero en esta ocasión tenemos un cabello completamente liso Entonces hay necesidad de hacer esto Ahora a este peinadito, a estas onditas les vamos a agregar unas colitas que no vayan demasiado o extremadamente perfectas Y aparte la importancia es que no queden tan apretadas porque ya que hicimos las ondas Le dimos más volumen a nuestro cabello pues no tendría chistes y estas colitas quedarán demasiado apretadas Ahora vamos a sacar un mechón bastante bastante delgadito Y lo que vamos a hacer con este mechoncito es que lo vamos a pasar alrededor de nuestra colita Más bien vamos a ocultar el hulito o liguita que pusimos Y de esta forma nuestro peinadito va a quedar más bonito Y va a parecer que es un peinado bastante trabajado Ahora para nuestro siguiente peinadito vamos a hacer algo muy sencillo Vamos a sacar una sección de cabello de la parte de arriba Esta sección la vamos a apartar para la parte de enfrente y continuamos sacando otra sección Y vamos a peinar muy bien nuestro cabello para que esas definiciones queden muy bonitas Y nuestro peinadito se vea más trabajado Con el segundo mechón que sacamos este lo vamos a dividir en dos partes Y estas dos partes son las que vamos a pasar para la parte de enfrente Y las vamos a asegurar con un ganchito A continuación esta viene siendo la tercera sección de cabello Así que lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes Y la segunda sección de cabello la vamos a pasar por el medio Ahora con estos dos mechones lo que vamos a hacer es pasarlos para la parte del frente Y la primera parte que teníamos ya con este ganchito la vamos a pasar hacia atrás Sujetamos bien para que no se nos vaya a mezclar los mechones Ahora vamos a continuar sacando nuestra cuarta sección de cabello Y así de sencillo es como vamos a hacer este procedimiento Y de esta manera es que obtenemos este hermoso tejido Que aparentemente da la ilusión de una trenza Y para nuestra siguiente opción de peinadito vamos a recoger todo nuestro cabello De la parte del frente Aquí lo que vamos a formar es como una media colita Una vez tenemos ya nuestra colita lo que vamos a hacer es una trenza muy muy sencilla Aquí vamos a hacer la trencita básica La trencita de tres cabos Y ahora en este punto lo que vamos a hacer es simplemente jalar uno de los tres mechoncitos Con los que hicimos esta trencita Y de esta forma esta trencita se va a ver como más suelta Más gruesa y va a agarrar otra forma Así que ahora sí le vamos a dar vuelta y vamos a formar como un moñito Ahora para nuestro siguiente peinado vamos a hacer una pequeña división de cabello Aquí lo que vamos a estar utilizando como detalle principal es una planchita Vamos a sacar todas las puntitas de nuestro cabello hacia afuera Y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta que todo nuestro cabello haya quedado con las puntitas completamente hacia afuera A continuación vamos a hacer un caminito a un lado Y de paso vamos a sacar también una sección de cabello Aquí lo que vamos a hacer es sacar tres mechoncitos Y vamos a comenzar haciendo una trencita Para esta trencita simplemente vamos a estar agregando cabellos de la parte izquierda o de la parte de atrás de esta misma Y de esta forma es que conseguimos este hermoso tejido de trenza Ahora que nuestra trencita está completamente terminada Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a ocultar en la parte de atrás del mechón que tenemos Si tu cabello es demasiado cortito o sientes que los ganchitos se te caen Aquí lo que puedes hacer es amarrar esta trencita con otro mechoncito Y amarrarla con un mulito Y de esta manera nuestra trencita queda un poquito más segura También vamos a decorarla con estos lindos accesorios que se va a ver muy bien Ahora viene un peinadito con trenza extremadamente bonito Y aquí lo que vamos a hacer es que en una sección de cabello Vamos a comenzar a hacer nuestra trencita tomando los tres mechoncitos Y aquí si vamos a agregar un mechón de la parte izquierda y uno de la derecha Y así conseguimos este hermoso tejido Y hasta aquí llegamos con el video de este día Espero hoy estas ideas les sea de mucha utilidad Bendiciones para todas y recuerda que yo las espero en un próximo video Bye Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte